La clínica Ashti, en el Kurdistán iraquí, es un centro pediátrico y ginecológico que asiste y apoya a mujeres y niños que viven en el campo de desplazados internos que acoge a más de 1.500 personas. Su nombre en kurdo significa paz. En la clínica, totalmente gratuita, todos son bienvenidos. Es el único espacio donde las diferentes comunidades que viven en el campo se acercan. Ashti está financiada por la organización italiana Emergency. Es una clínica ginecológica que trata de sensibilizar y aumentar la conciencia sobre la protección de la salud de las mujeres. El personal capacitado brinda información a las mujeres y sus esposos sobre planificación familiar. El campo está dividido en tres, Sunni, Yazidi y Shabak. La mayoría son árabes, como el 70% que viven al este de la clínica. En el otro lado viven las comunidades Yazidi y Shabak. Esta división refleja la partición sectaria dentro de Irak. La guerra solo ha empeorado la ya de por sí difícil situación de las mujeres. Los principales problemas que sufren son infecciones debido a las adversas condiciones higiénicas y a los numerosos embarazos. Con información e imágenes de Sara Manicera, colaboradora, Notimex.